Los usos y costumbres de los pueblos originarios existen desde hace cientos de años en el territorio nacional. Prácticas tradicionales que se han extendido hasta nuestros días gracias a la tenacidad de personas como Domingo Coatindióy, que se rehúsan a dejar marchitar la identidad indígena. Es que este exgobernador del cabildo inga de Medellín desde hace 27 años trabaja para conservar los legados de sus ancestros en la ciudad y mantener así vigentes estos hábitos que fortalecen a este pueblo originario que habita en la urbe, estableciendo conexiones reales con el territorio que lo vio nacer. En el 2016 fui gobernador del cabildo inga de aquí de Medellín y pues ahorita pertenezco al consejo desgobernadores que tenemos aquí dentro de la ciudad. Para uno acoplarse como a la ciudad y perteneciendo al pueblo inga del Putumayo, pues yo siempre, no siempre mantengo en la ciudad. Hay muchas, por muchas cosas que uno tiene que volver al territorio. Santiago Putumayo es mi vida, es mi vida y es mi territorio, el amor al pueblo, al amor a la madre tierra donde yo nací. No puedo abandonar, aunque vive aquí, estoy aquí, estoy allá. El copal, el saumerio, el inciencio, la mirra y el palo santo son algunos insumos sagrados traídos directamente por los hombres de la comunidad desde el Putumayo con los que el pueblo inga realiza sus rituales de armonización para purificar espacios, ahuyentar las malas energías y curar enfermedades como el mal de ojo. La armonización pues como tal consiste que en cualquier evento o en cualquier encuentro dentro de la comunidad o en cualquier cabildo que sea inga o camsá, siempre antes del comienzo de alguna reunión o algún encuentro entre familia o con la comunidad, siempre hacemos este ritual porque aquí en la planta que le estamos quemando en este momento, consumiendo, ahí viene siete plantas que son las sagradas, que dentro de eso está que la persona de pronto viene como aquí lo nombramos o malviento o muchos lo llaman de pronto algunos espíritus que sean malignos o benignos, nosotros siempre ahuyentamos con el sahumerio. Y es que la vestimenta es un tesoro invaluable de los pueblos indígenas, una ventana que nos enseña parte de su cultura y su cosmogonía. El traje típico como tal para nosotros es un valor muy grande que no tiene precio, empezando que eso nos dejaron, nuestros ancestros, nuestros abuelos, que nos dejaron esa herencia de conservar el traje típico como es la cusma, el capisayo, el cenidor, la chaquira, las mujeres del yauto o el plumaje como tal de los hombres. Estas líneas tienen el significado, muchos, muchos, bueno todo esto tiene ese significado, cualquier capisayo que sea, sea el blanco o sea este, tiene mucho significado, porque aquí está la tierra, el agua que corre, el petróleo, lo blanco, la leche, la negra es el petróleo, todo eso tiene significado, por eso viene con el color rojo que es la sangre o el quingo que lo llamamos, el quingo también, el quingo es la unión, la unión de la comunidad. El ceñidor, el ceñidor es este, el ceñidor, ¿no? Esto del ceñidor se llama, como lo llaman aquí, lo llamamos correa, ¿no? Como correa. Correa es para qué lo llamamos, para uno, como dicen, hay que fajarse bien el cinturón, para uno poder encaminar, enseñar a encaminar a los niños, a nuestros hijos. Prendas como la baida, el chumbe, la pacha negra, la topulla y los collares hacen parte del atuendo propio de las mujeres ingas que habitan la ciudad. Por ejemplo, esta, esta es la baida, en castellano le dicen el reboso, y esta es topulla, eso no es una blusa, eso es una topulla. Por ejemplo, estas lo utilizaban antiguamente, la tela, lo cruzaban y se colocaban un gancho, aquí, un gancho, porque en ese tiempo, pues allá no había máquina para coser. Y este es el chumbe, para uno sostenerse la pacha, este es la pacha. Este no hay otro color, para mujeres siempre es negro. Ah, eso es la cinta, es el chumbe, el chumbe pequeño que dicen, pero en inglés le dicen guagua, chumbe. Yo me coloco eso, el día del latón puncha nos colocamos, estrenamos eso, la ropa, y así para ir. El día que yo me coloco eso, yo me siento que, pues, bueno, como que yo estuviera allá, en la tierra mía. La iconografía, los colores y los bordados permiten hacer una rápida lectura de las riquezas ancestrales. Animales como el tigre, las aves y las culebras simbolizan la fuerza de la naturaleza y les recuerda el respeto que se debe tener siempre hacia la madre tierra. Los colores son las frutas o los árboles, cuando uno está sembrado, cuando está verde, cuando está maduro. Entonces uno, todo lo que, los collares lo mismo, los collares más, más, de pronto lo utilizamos el rojo, el amarillo o azul. Cada animal que está plasmado en esto, en el collar, viene. Son animales que viven y cuidan nuestra tierra y nuestro territorio. Por eso la representación de un collar siempre tiene que ir a una guacamaya, o un tigre, o un león, o una culebra. Son animalitos que conservan su suelo, sus árboles, protegen, cuidan y como nosotros también conservamos, cuidamos nuestro territorio, defendemos nuestro territorio y defendemos nuestros usos y costumbres. Estas obedecen a algunas formas tradicionales de vivir y de concebir la existencia del Cabildo Inga en tierras medellinenses, conformado por cerca de 140 personas que están agrupadas en 40 familias pertenecientes a este pueblo originario, en el que Domingo ha prometido hacer valer y serle fiel a los principios que le dejaron sus antepasados. Domingo en tierras medellinenses, en tierras medellinenses,